Ya nos encontramos aquí con el señor Luis Cantres, quien es el encargado del Jockey Room del cuarto de jinetes acá en el Hipódromo Camarero y nos va a estar contando un poquito de cuáles son sus funciones y todos esos detallitos que tiene que hacer dentro de su trabajo. Pero antes que esto, muchas gracias por estar aquí con nosotros y quiero comenzar por cuántos años llevas trabajando con nosotros acá. Pues mira, llevo 30 años, ya aproximadamente voy para los 31 ya, me faltan un par de meses y bueno, aquí. ¿Cómo comenzaste en el Hipódromo? ¿Qué te llamó la atención o eras hípico tal vez desde niño? Pues mira, realmente no, no soy hípico, pero mi suegro trabajaba en el Hipódromo y fue quien prácticamente me traba. Ok, ¿y comenzaste por esta misma función o entraste por alguna otra área? No, llevo 30 años trabajando aquí en el Jockey Room. Y vamos a ir a detalles un poquito más adelante, pero dentro de todo, ¿qué es lo más difícil que tú consideras de tu labor? Pues mira, lo más difícil, ¿verdad? Que es lo que se conlleva más sabiduría, es identificar las blusas de los establos. Son muchas y hay que tener, ¿verdad? Bastante conocimiento para hacer esa labor. Bueno. Yo considero que esa es la más difícil. Pues vamos a eso, vamos a ir paso a paso para que ese público sepa cuál es tu trabajo aquí, que a lo mejor de afuera decir al encargado del Jockey Room es el que le pasa la blusa al Jockey y se acabó, pero que sepan que es mucho, mucho trabajo. Así que vamos a seguir por ahí. Ok. Candre, ahora quiero que vayamos paso a paso. Antes de que los jinetes lleguen en un día normal de carrera aquí al cuarto de jinetes, ¿qué es lo que tú tienes que hacer desde que pisas el Jockey Room? Pues mira, cuando yo entro a trabajar rápido, pues, lo que yo rápido hago es el sauna, el área del sauna. Es un área muy importante, ¿verdad? Porque es donde los jinetes tienen que rebajar para hacer el peso que está en el programa. Lo desinfecto, lo seteo porque hay que setearlo, la temperatura. Y luego de ahí, pues, paso al salón, donde tengo que barrer, botar la basura, ¿verdad? El trabajo es básico. Lo que hacemos todos, botamos basura, desinfectamos, porque todavía tengo la costumbre de la pandemia. Y nunca está de más, nunca está de más. No, definitivamente, porque aquí, como yo siempre digo, aquí vivo yo. Eso es así. Y, pues, luego de eso, pues, es donde paso a lo más difícil, que vienen siendo las... Las blusas. Las blusas. Yo creo que mucha gente dice, wow, son muchas y hay que tener la mente bien puesta en lo que estás haciendo para así no cometer tantos errores. Uno entra por la puerta aquí, a este cuarto de las blusas y ahí es donde uno dice, espérate. Dame un momentito porque son demasiadas y, obviamente, como nos estabas contando, ya llevas 30 años, la costumbre, pero, Cantre, hicimos un ejercicio ahí un poquito antes, ¿qué es esto? Y no te equivocas, no surge mucho, así que, cuéntame, llegas aquí, por el programa entonces empiezas a buscar, ¿cómo es el proceso? O sea, por el programa, pues, vas sacando carrera por carrera y luego la vas poniendo en el rack, que el rack también es por carrera y luego, pues, se procede a que se pone en su sitio donde van para que el jinete entonces ahí la coja y para utilizarla en la carrera. Tú desde tempranito le dejas a cada jinete todas las que va a estar usando en la tarde. Sí, en la tarde de ese día. Si se llega a dar el caso de que la blusa se repite, a lo mejor con otro jinete y no cuentan con más de una blusa, ¿cuál es el proceso? ¿Se lava aquí mismo automáticamente o se sustituye? Si me da break, por ejemplo, si hay una carrera por el medio, pues me da break, ¿verdad? Se lava rápido, como tú dices, en la secadora, rapidito, y si no, pues se usa una blusa sustituta que dice hipogromo camarero. Si es que el establo, pues no tiene blusa disponible para utilizarse. Ok. Una vez terminamos entonces de clasificar las blusas y llevarlas a los lockers de los jinetes que le tocan, ¿cuál es el siguiente paso en la mañana? Ya yo las he localizado donde están y las pongo aquí por carrera. ¿Ve? Ellas están localizadas. Muchas boinas, perdón, muchas blusas que corren al diario tienen sus boinas. ¿Ve? Por ejemplo, podemos enseñar que esta es Guillermo Berrío. ¿Ve? Podemos enseñar por aquí que esta es el Yabón Antonio. Y esas son las cositas también que yo tengo que estar pendiente. ¿Ve? Buscamos por aquí. ¿Ve? Esta es la de Analyan. No todas las blusas tienen boinas, pero la mayoría de los establos, pues, traen sus boinitas también, que se ve muy bonito la combinación de su boina con su... Luego de esto, yo procedo a sacarlas afuera. Si quiere, me puede seguir. ¿Verdad? Así que salimos por aquí. Aquí hay que tener licencia heavy, porque si no te lleva todas las paredes. ¿Ve? Ellas van puestas aquí. Y aquí el jinete, cuando viene a montar para su casa, pues, ellos vienen directo a la carrera que ellos montan y la ubican en su locker. Muchos están por dejarlas aquí, pero la mayoría, pues, las ponen frente a su locker. Seguimos de las blusas. Vamos entonces a los paños. ¿Cómo va entonces el proceso con los paños? Sí, los paños más o menos lo mismo. Se prepara también carrera por carrera. Ahorita les voy a estar mostrando para que vean, pues, también cómo es el proceso de doblar carrera por carrera y se ubican donde van. Esta es la famosa mesa amarilla, la multiuso, aquí en el Jockey Room. Ellas están puestas por carrera. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Luego, entonces, yo procedo. Yo lo hago de dos veces. Donde yo las pongo, sígueme por acá. Este viene siendo el cuarto de peso. Donde se pesan los jinetes. Esa es la que, como Moncho dice, la que no perdona. Moncho dice en la cámara, en una fotografía, la que no perdona. Aquí, esa es la que no perdona. Entonces, ven, yo los coloco aquí. Yo las voy colocando aquí. Eso viene siendo carrera por carrera. Hasta aquí llega mi trabajo. Porque luego, ¿verdad? Que hay un caballero, que es el juez de peso, que es quien se encarga de repartirlo. Y pesa los jinetes y entregarle el paño a los dueños, a los entrenadores correspondientes, para que ellos ensiguen sus caballos. Este, y nada. Coloco esto. Y sigo buscando qué hacer por él. Y ya cuando entonces empiezan a llegar esos muchachos, que nos estabas comentando que algunos llegan un poco más temprano, un poco más tarde. ¿Qué va pasando? Una vez ellos van llegando, ¿cuál es la rutina a tomar entonces? Nada, ellos, no todos llegan al mismo horario, ¿verdad? Muchos yokis viven lejos. Y pues se quedan aquí directamente de los traqueos. Hay unas cámaras de descanso, ellos se bañan, descansan. Y nada, estar aquí con ellos, este, y pues. Tu trabajo entre carreras, ¿tu trabajo entre carreras cómo es? Me imagino que el ajetreo es grande. Sí, ahí es que empieza como de, yo digo la acción, porque ya ahí mi trabajo es bien movido. Yo, como yo siempre digo, cuando hay una carrera en la pista, tengo una en la máquina, lavando. Yo lavo las carreras, depende qué cantidad de caballos vayan, ¿verdad? Si van cinco, pues lavo dos carreras, muchas veces lavo una carrera por carrera. Y ahí si no te puedes dormir, como lo dicen por ahí, porque te llegan todas las blues y cuando vienes a ver, pues tienes el trabajo bien, o sea, tienes que estar bien pendiente a lo que estás haciendo. Claro que sí, Gantres, y adicional a esto, que obviamente es lo que estipula tu trabajo, lo que incluye ser el encargado del Jockey Room, surgen por el ladito ahí, entre todo este jetreo, un jockey que te dice, Gantres, necesito tal cosa, Gantres, y como que ese nombre sigue sonando y sonando. Y como, como, tú sabes, como bregas con... Me estoy riéndome, tú eres jockey, tú lo sabes. Sí, este, de verdad que ese apellido suena mucho. No me dejan tranquilo, me suelta uno y me coge el otro. Porque estos muchachos cuentan mucho conmigo. Sabes, la forma mía de ser con ellos, me gusta ayudar, me gusta estar pendiente de todo. Y, pero a veces se les va la mano, no me dejan, a veces me siento y, Gantres, yo, ah, ya me llamó uno. Pero nada, se pasa bien, este, como dije una vez, mi trabajo, a mí me encanta mi trabajo, es verdad que me encanta mi trabajo y, bueno, se pasa bien aquí con todos ellos. Quiero saber, llevas muchos años, en algún momento que también tuvimos la oportunidad de estar en el Jockey Room, nos comentaste de, yo vi a este nacer y hoy lo estoy atendiendo como jinete. Y se te ha repetido esta historia, así que quiero una anécdota, quiero saber ese sentimiento que te da ser parte de la familia de ellos. Porque, definitivamente, mira, este, yo puedo decir que yo vi nacer muchos jockeys, que ahora mismo son jockeys. Por ejemplo, tenemos a Jan C. Díaz, este, Eris Cancel, la misma Yaleza Cintrón, yo fui, ¿verdad?, compañero del papá. Este, wow, Javier Feli, este, a ti que te vi bebecita aquí también, este, Alondra, que la vi crecer aquí, wow, muchos, muchos. Y sigo, porque se me olvidan, pero muchos, muchos. Estoy pensando, porque son bastantes. Sí. Pero sí, los he visto nacer. A veces veo fotos por ahí, yo digo, mira, aquí está aquí, bebecito, y ya, el jockey. Y es un placer, de verdad, verlo. Tengo una historia del difunto Luis Giraldo, que también lo vi bebecito, Luis Giraldo, porque yo conocí al papá cuando era jockey. Sí. Y Luis Giraldo traía al bebé, el nene de él, que ahora lo trae la mamá. Le encanta estar en el caballito montado. Y Luis Giraldo siempre me decía, acá, antes lo verás como jockey. Le dije, bueno, vamos a ver. Y el nene es un hípico, le gusta, le gusta estarme aquí metido montado en el caballito. Y yo siempre le doy break, porque yo no me voy a poner a eso. Y quién sabe si algún día lo veo, ¿verdad? Como jockey. Eso es así. Qué bonito sería. Hoy en día los jóvenes crecen a las millas. Cantre, ya nos comentaste anécdotas que has vivido aquí, hablamos de un poquito cómo es el proceso entre carreras. Ya cuando la tarde entonces va bajando de intensidad, para terminar tu día, ¿cuál es el proceso una vez todo este caos ha pasado en el jockey room? Bueno, mi procedimiento es cuando dan la última carrera, yo tengo que subir arriba, lo que viene siendo donde se repensan los jockeys. Ok. Que mucha gente me ven allí, donde yo busco el dron. Donde el jinete después de la carrera echa el dron. Y yo bajo con él, para entonces dejarlo lavado. O sea, no porque se acaben las carreras yo me voy. Claro. Yo tengo un procedimiento después que se acaben las carreras, tengo que dejar todo prácticamente seteado. Las blusas de la última carrera, los paños. Y pues, comenzamos por ahí, llegan los muchachos, que son valés. Y trabajamos aquí, ya como a eso de las 7, que entonces yo me voy. Aquí vemos los números. Estos son los números que identifican al jinete. Yo tengo que estar aquí, cuando dan la carrera, porque el jinete entra y yo se lo voy quitando. Lo limpio y vuelvo y lo pongo. Si ven, hay dos números de cada uno. Luego que el jinete entra, él se quita la blusa, ya sucia de la carrera y la ubica en este zafacón. Una vez ellos entran, yo esas blusas las cojo y las preparo y las echo a lavar. Las echo a lavar para que, ¿verdad? Estén ready para la otra carrera. Y cuando las echo a lavar, ellas no se secan. Ellas se tienden húmedas porque muchas blusas no se pueden echar en la secadora, ¿verdad? Por las telas, muchas se estiran, otras se encoen. Pero ellas se guindan en el mismo rack y ahí, pues, de un día para otro amanecen secas. Y ese es el procedimiento mío durante toda la tarde. Movimiento todo el tiempo. Todo esto, claro, para al otro día también facilitarte tu trabajo. Seguir la rutina nuevamente. Comentamos anécdotas de los jinetes. Y para ir terminando, quiero... ¿Alguna anécdota no tiene que ser de un jinete en específico? ¿Algo que te haya pasado en estos 30 años que, como persona, tal vez tú lo atesores dentro de lo que es tu labor aquí en el Hipodromo Camarero? Pues mira, la verdad que no, 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 no tengo idea, ¿verdad? Este... no, no sé, no sé. ¿Algo bonito que te haya pasado? Puede ser con un jinete, un compañero de trabajo, ¿qué te haga sentir bien en tu trabajo, en la labor que has estado haciendo por estos 30 años? Es así, pues yo siempre he dicho que yo tengo muy buenos compañeros en todas las áreas, ¿sabes? No solamente en el área de mantenimiento. Todos, todos, todos. Yo siempre he dicho que todos son mis compañeros y la paso bien aquí, nunca he tenido un problema con nadie. Así que, gracias a Dios, he estado en paz con todo el mundo y... amén. Eso es así, muy bien. Y no se me puede quedar, las nenas, estábamos hablando y quiero poner esto por aquí para que las nenas se sientan también parte y sepan ese pensamiento que tiene Luis Cantres sobre ellas. ¿Cómo es ese jockey room cuando vienen estas carreras específicas para las mujeres? ¿Cómo es la dinámica? Normalmente siempre estás en el cuarto de los jinetes de los hombres y cuando vienen a montar nenas, pues tal vez una, dos en una tarde, pero cuando se juntan todas, háblanos un poquito de esa experiencia maravillosa. Maravillosa. Pero nada, mira, este, ellas son jóvenes, incluyéndote a ti, porque tú también has estado. Y tengo una confianza muy bonita que ellas me tienen a mí. Como ellas siempre dicen, yo soy el único hombre que entro allá. Ellas respetan, obviamente, ellas están vestidas, pero se pasa bien. A veces pasa mi, 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 mi coraje, ¿verdad? Porque hacen cositas a veces, pero no vamos a entrar en ese detalle. Como todo. Pero ella se porta muy bien, muy respetuosamente conmigo y igual yo con ella. Y nada, se pasa bien. Va en trabajo, pero se pasa bien, se pasa bien. Tienes los dos mundos. Yo quiero muchísimas a todas, sí. Bueno, Cantre, yo creo que hasta aquí llegamos con este segmento de Deep Informando y te agradezco mucho y que siempre estás a disposición de todos los inventos que tenemos por ahí. Nunca tienes un no para nosotros, así que que sean muchos años más aquí con nosotros. Gracias y, como tú dices, que sigan contando conmigo porque a mí me gusta esto. Esta es mi aportación. Muchas gracias por eso. Me aporto mucho para eso y me gusta. Muchas gracias por eso y te tenemos mucho cariño nosotros los jinetes y en general todos tus compañeros. Gracias. Gracias a todos. Luis Cantres, Deep Informando. Gracias. Gracias. ¡Gracias!